el domingo que pasó el 4% y soy un asco fueron tendencia en twitter para muchos dirán que es esto que pasó y aquí la respuesta voy a explicar que que originó estas tendencias como actuaron y cuáles fueron sus consecuencias consecuencias mejor dicho reacciones es la palabra correcta todo debido a que el presidente naibu que el 19 de septiembre publicó hoy salió la última encuesta de sí que nos da un 93% de aprobación me preocupa que hubiera me preocupaba que hubiera un 7 7% en contra pero luego me di cuenta de que eran 3% no respondió así que no sabe que así que todos los adversarios todos juntos sólo suman 4% esto quiere decir que casi todo nuestro país ha decidido dejar el pasado atrás y mirar hacia delante se ha notado el presidente en ningún momento dijo que le daba asco el 4% en ningún momento ningún momento dijo el presidente que le daba asco así que esa es hasta es injustificado porque el presidente jamás le dijo dijo que le daba asco es cierto que en twitter público caritas sonriente y como si diera entender que le daba risa ese porcentaje mínimo que no está en soft a su favor pero jamás dijo que le daba asco eso fue exageración ahora sí voy a decirles que que es obvio que este es un ejemplo de sofisma popular aquí está el link para que ustedes entiendan que es un sofisma popular pero desencadenó algo que nada ni el presidente quizás pensó que podría producirse y es que el domingo fue tendencia eso que soy el 4% y soy asco fueron tendencias por primera vez no fue presidente la tendencia fueron críticos del presidente la tendencia esto fue interesante y mauricio funes no cuenta porque él es tendencia a veces pero no en cuenta yo siempre he dicho que movilidad en eso no cuenta en esa oposición en eso bravo como pero eso generó que el presidente mismo respondiera el presidente respondió que señalaba que estaban detrás de estos areneros y del frente obviamente que eso es falso si uno lee bien los twitters de toda esa gente que usó eso hasta soy asco y impuso texto de 4% verá que son gente que no está a favor de arena y del frente la mayoría sino que están en contra de las algunas actitudes del presidente y de sus ministros o que trabajan para él hay actitudes del presidente que yo he criticado yo he señalado yo he considerado que las actitudes del presidente caen un poquito en el populismo mucho caen el populismo pero si cae un poquito en la dictadura o un carácter autoritario yo como digo que el presidente no es esto no lo vuelve dictador automáticamente pero tiene actitudes autoritarias y es por eso que muchos se sorprendieron que esto fue alguna tendencia hubo tweets de tu y gente que se quejaba porque por quejarse a gente que tuvo buenos argumentos para decir que el presidente no tenía que tenía que cambiar ciertas actitudes otros señalando cosas que estaban mal en el nuevo gobierno y así o sea o voten argumentos de argumentos algunos buenos y algunos malos ahora ya explicado cómo se originó y qué pasó el domingo ahora vienen las reacciones las reacciones fueron las predecibles primero el presidente se lavó las manos vio como si esto fuera trato de minimizar lo como que esto es de organizado por arena diferente así que ustedes no son del pueblo verdad y es que el presidente tiene una actitud de tratar a los que no están con él como si fueran los enemigos del pueblo tiene esa actitud no ha dicho que él ha dicho eso tiene esa actitud el presidente tiene una actitud de tratar los que no están a favor de él como el enemigo del pueblo eso sí es cierto pero nunca el presidente ha tratado al cuatro por ciento de asco jamás hasta ahora nunca ha publicado algo así así que no exageren ahora los que se metieron en esta estuve en esto fueron los mismos de siempre o sea arena diferente y sobre todo nuestro amiguito mauricio funes que se coló en algo que no le importa como así mucha gente que son aliados del área en el frente se pusieron yo también soy del 4% señores ustedes no son aquí ustedes no tienen vela en este entierro estos son estas son reclamaciones que la gente hace la oposición una pequeña al presidente vía twitter pero se seguiré hablando más adelante o sea ustedes quieren meterse en esto quieren capitalizar esto tengo noticias el pueblo a ustedes no rechazan hay gente que ustedes los rechazan así que arena del frente no se meten en esto ustedes no tienen ni vela en este entierro y mauricio funes que se cree hoy el opositor el oficial de nadie bukele y eso da para un vídeo o sea entiendan señores de arena del frente estas son reclamaciones que hace el pueblo que es la oposición al presidente ustedes no tienen vela sálganse también hubo reacciones que me pareció interesante como la diputada no voy a sin nombre porque al parecer hoy hay una tendencia de protegerla y antes la atacaban pero es una diputada que fue una amiga nuestra y ahora la diputada al padecer dice que le que vergüenza le daba a la gente que a re negros y el de frente que tuvieron así diciendo que son del 4% y ahora así así las diputadas debió de entender que usted señora en qué lado está o sea usted esa diputada de qué lado está del pueblo del presidente de arena del frente de la oposición de qué lado está defínase señora como dice en la biblia ni ni tibio debe aguantar dios porque lo vomita ay no me van a hacer me ves por dos a veces y también la biblia me ven está oyendo así se está viendo un bloque ahora les pregunto a todos los que estuvieron el domingo diciendo que son del 4% y sol un asco un asco ahora que viene muchos dicen que no debían decir eso porque solo están participando en el juego del presidente otros alegaban que eso no hace nada y yo mi opinión es esta si de verdad son del 4% y de verdad que están en contra de algunas actitudes y actuaciones del presidente comiencen a atacar eso comiencen tratar de despertar a la gente que está indecisa yo no digo que traten de convencer al voto duro de Bukele porque ese voto duro no piensa no razona el voto duro de Bukele lo venera como Jesucristo tratan de razonar con la mayoría porque el voto duro de Bukele es una minoría que les quede claro el voto duro de Bukele es una minoría traten de razonar con la mayoría o sea con toda la población que razona razonen con ellos con buenos argumentos porque si ustedes de verdad son un asco o un 4% pueden subir pero tienen que hacer acciones reales concretas capitalicen eso que han tenido el domingo demuestren que no están solos comiencen a convencer gente porque se tendencia en Twitter no es nada si no lo llevas a la vida real aprendan a Bukele que él pudo transformar lo de las redes sociales a la vida real ustedes deben de hacer lo mismo deben de ver cómo capitalizan eso de forma que crezca que para finalizar este año ese 4% o sea 8 o 9 comiencen a capitalizar y con eso y para eso deben de hablar con el voto duro no deben de hablar con la gente que razona como les digo como les digo el presidente tiene la actitud de tratar a los que no están a su favor como el enemigo del pueblo ustedes comienzan a capitalizar esas cosas comienzan a razonar con la gente que aún puede hacerlo ustedes pueden hacerlo eso tienen que ver cómo lo hacen tienen que ver cómo llegan a ese público porque si solo se quedan las redes sociales no va a funcionar al menos Bukele de las redes sociales se pasaban los hechos o sea tenía un programa de televisión iba a gira o sea tenía su lameculo ahí diciendo todo o sea pasen algo concreto o sea deben de ver cómo lo capitalizan ahora arena y el frente absténganse de participar en esto ustedes dos o sea estos dos partidos para que no me digan después que no son personas ustedes deben de entender que ustedes también dan asco ustedes no producen interés de querer estar con ustedes así que gente que estuvo diciendo que soy un asco o soy del 4% que viene después o sea deben de hacer cosas acciones reales concretas y si no ahí se va a quedar solamente bueno esta es una opinión comenten suscríbanse comparten este video y sobre todo comiencen a actuar lo que dicen que son del 4% y de soy un asco comiencen a actuar comiencen a tratar de razonar con la gente no con el voto duro de Bukele porque ese voto duro no piensa traten de razonar con la gente la mayoría porque la mayoría si le gusta Bukele pero no lo veneran no o sea traten de razonar y así podrán hacer del 4 al 10 ¡Gracias! ¡Gracias!